La noticia más importante del país Que se esperen más casos y sentencias de los implicados en los delitos de corrupción anuncia la Masi, que está complacida por haber fortalecido los mecanismos de investigación y las pruebas en el juicio del Seguro Social, donde hay ya responsables acusados. Se ha dado en el país la sentencia más contundente contra un funcionario público por haber cometido delitos de corrupción. Se ha condenado a Mario Zelaya a una pena de 15 años. En toda la historia de Honduras, a ningún funcionario público se le ha dado una pena tan grande. Y no hemos escuchado ningún comentario. Jiménez explicó que los equipos técnicos y de investigación de ese organismo conocen ya del caso del expresidente Porfirio Lobo y de una ex primera dama. Consideró como de extrema gravedad que los procesos de corrupción que implica varios personajes de la vida hondureña se conozcan por la justicia de Estados Unidos y no la de aquí. Por lo que piden no politizar el tema. Las gravísimas imputaciones que se han hecho a nivel de las cortes en Estados Unidos, de la Corte de Nueva York, en relación al caso o a la participación de políticos recibiendo dinero del narcotráfico, presuntamente, es un elemento que nos parece de extrema gravedad. Y la misión, en una reunión de trabajo con el señor Chinchilla, con el fiscal general, hemos concordado en establecer un equipo integrado especial para estas investigaciones. La MASIC pedirá al gobierno promueve una iniciativa para aprobar la Ley de Colaboración Eficaz para mejorar las investigaciones en la Fiscalía, porque quedan muchos casos sin resolver, como el dinero de las campañas políticas ligadas al financiamiento del narcotráfico. Es decir que el desafío que tenemos el día de hoy es poner en marcha esta ley, hacer que esta ley tenga efectiva vigencia y que podamos tener un proceso de control de las finanzas de los partidos y de los candidatos eficaz, que el dinero del crimen organizado, de la corrupción o de cualquier actividad criminal no venga a financiar la política en Honduras. Este es el objetivo de lo que está en este momento trabajándose. El Congreso Nacional ya creó una comisión para llevar adelante el proceso de selección de los miembros de la unidad de fiscalización. Un año cumplió ya la presencia de este organismo internacional en el país, pero dicen que no vienen a juzgar a nadie, sino a fortalecer a los equipos de jueces, maestrados, investigadores, peritos forenses, entre otros. Pero que se conocerán de más resultados, sí. Solo piden paciencia al pueblo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejí en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. ¿Eres un pizza lover? Entonces dinos, ¿qué harías por un año de pizza gratis? Esta es tu oportunidad. Regresa a Pizza Hat Lover, la revancha. Hace tu video y subilo a las redes. Taggealo con el hashtag Pizza Hat Lover. Y participa para ganar un año de pizza gratis. Solo en Pizza Hat, hazlo en grande. Pizza Hut presentó, la noticia más importante del país.